La palabra a continuación, la diputada Luciana Potenza. Gracias, Presidente. Bueno, me remito a muchos de los argumentos que recién expusieron mis compañeros y compañeras de bloque, pero creo acá que es necesario aclarar que ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales escuché a un diputado por mi provincia, Provincia de Buenos Aires, tal vez decir cuál es el verdadero argumento de esta modificación. Dijo que le iba a dar independencia a la provincia de Buenos Aires porque solamente fue independiente en el año 83 y en el año 2015 cuando eligió gobernadores que no eran peronistas. Durante todo el resto de las elecciones, evidentemente, fue cooptado el voto de los bonaerenses, literalmente se dijo que se entrega una boleta con una chapa o con un bolsón de comida y por eso el peronismo gobierna la provincia de Buenos Aires. No es menor porque esta provincia concentra el 40% de los electores, entonces si ese es el objetivo que tienen, realmente me parece que es importante decirlo. Pero yo creo que lo que hay que poner en discusión es si se habla con este nivel de desprecio por los bonaerenses y por la provincia de Buenos Aires tal vez sea uno de los motivos por los cuales no los eligen. Pero yo creo que no es una cuestión de sistemas de votación. Si el objetivo fuera ser competitivos en la provincia de Buenos Aires, me parece que le están errando. Lo real es que con este sistema, el actual, el peronismo ha sabido ganar y perder en la provincia de Buenos Aires, tal es el caso incluso con nuestros mejores candidatos en el año 2009, con Néstor Kirchner, en el año 2017 con Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo ha perdido la elección en la provincia de Buenos Aires. Pero retomo también que en el año 2015 ganó como gobernadora una actual diputada del PRO que gobernó durante 4 años. Con la ayuda del poder mediático y el poder económico, y no solo eso, sino también con una gran ayuda del FMI, con el préstamo que tomó Macri y Caputo para ganar las elecciones. ¿Y saben qué? Las perdió por 14 puntos. Y a mí me parece, en este caso, que entonces no tiene que ver con una cuestión de recursos porque pareciera que, bueno, los bonaerenses votamos porque nos dan algo, tal vez no conocen, eso es una posibilidad, los invito a conocer, pero yo creo que los bonaerenses votamos a quienes defienden nuestros intereses. Y eso fue lo que pasó históricamente y es lo que va a seguir pasando con cualquier sistema de votación. Pero lo cierto, lo decía una diputada de mi bloque recién, es que esto no le va a aportar transparencia, que es uno de los argumentos fundamentales que utilizan. Porque básicamente en el caso de los diputados no se van a ver los nombres de los diputados que van a votar, que es algo absolutamente contrario a la constitución de la Provincia de Buenos Aires que exige que estén los nombres de todos los candidatos y es por eso que hace imposible que en la Provincia de Buenos Aires, por lo menos los cargos provinciales y municipales, puedan adherirse a este sistema y la verdad lo celebro porque si hablamos de transparencia es fundamental conocer a quienes estamos votando. Y por otro lado el argumento de simplificar, yo no sé a quién le van a venir a simplificar algo, por lo menos en mi provincia va a ser un despiole tremendo para los electores porque van a tener o dos mesas de votación, dos sistemas concurrentes o se van a desdoblar las elecciones, van a tener que ir más veces a votar. Entonces les digo a los bonaerenses que cuando tengan que votar el año que viene y se encuentren con esta situación, recuerden que la promesa era simplificar el sistema de votación. Para finalizar solamente decir que es evidente que esta no es la agenda de la gente, conocimos el índice de pobreza de un 52% que en la Provincia de Buenos Aires asciende en el conurbano al 60%. De hecho vamos a ver mañana la marcha universitaria donde evidentemente la agenda de la gente es otra, esta es la agenda de la política que tanto tratan de denostar, pero aparte es una agenda de la política mala. Entonces me parece que hay que sincerar un poco el objetivo y más temprano que tarde vamos a terminar modificando esta situación porque no va a dar los resultados que esperamos. Muchas gracias. Gracias, diputada.